Y yo tomando antibiótico Se acabó, tráeme ron, 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 dale otra vuelta Mira, Branco Granati consigue ron que se acabaron los antibióticos Dicen, como he gastado papel escribiéndote canciones ¿Dónde van mis emociones plasmadas con letra y rima? Cuando me miras siento que me correspondes Y mi corazón que es noble despierta de su letargo Pero enseguida me caigo cuando volteas la mirada No falta nada, mi locura ya es completa Pero aquel que tiene metas vence porque persevera mi vida La doy entera solo de verte contestar A santos que soy devoto Les he pedido mil veces Repito que me enloqueces Yo creo que eso es brujería Mi fantasía sigue siendo lo que es Y tú no quieres hacer nada por mi realidad Cámbiame la torpiedad No te da pena conmigo Tú me has oído cantándote en tu ventana Me vengo de madrugada Dispuesto a enfermar del frío Con el corazón partido Y tú no me dices nada Baila por aquí Yo tuve que enseñar a bailar ahí De noche al cerrar mis ojos Logro mirarte en mis sueños No creas que te estoy mintiendo No, con lo que voy a decirte Puedo sentirte, te juro que me acaloras Y hasta respiro el aroma que destila tu cabello Oigo tu boca diciendo que tú me quieres también Y vuelvo a ser otra vez ese mendigo Cuando me despierto y miro que nada más era un sueño Quisiera vivir dormido para sentirme tu dueño He visto cuando oscurece Cuando amanece también Y algún día te voy a ver, mujer Consentida en mi regazo Con un abrazo y un beso Despertarás, te detendrás a pensar Dios mío, ¿qué me está pasando? El amor me está quemando Y no lo quería entender Y vuelvo a ser otra vez ese mendigo Cuando me despierto y miro Que nada más era un sueño Quisiera vivir dormido Para sentirme tu dueño